Amigas y amigos, gracias por abrir las puertas a su médico en casa, un programa donde aprendemos de salud, prevenimos enfermedades desde el autocuidado. Este cuerpo físico que cuidamos, este cuerpo mental que alimentamos con la lectura, con la información, con la comunicación y el cuerpo espiritual que nos permite mantener los otros dos muy fuertes. Ese cuerpo espiritual que llamamos energía creadora o luz de Dios o alma o espíritu, como queramos llamarlo, existe, es real y hace parte de ese trío que funciona como los tres mosqueteros, todos para uno y uno para todos. Bienvenidos y bienvenidas, en pantalla aparecerán las líneas para que ustedes en cualquier momento llamen y hagan sus consultas o participen de nuestros temas de salud. 018000-51515 para llamadas de larga distancia y 2324604. Hoy vamos a hablar de una enfermedad que ha reportado en Antioquia 22 mil casos en lo que va corrido del año 2016. Estamos hablando del dengue y vamos a aprender qué es y cómo prevenirlo, porque se puede prevenir muy bien y recuerden que aquí hacemos prevención desde el autocuidado. Y hoy vamos a cuidar a nuestros hijos, a nuestra familia, a todo el grupo familiar. Saludamos a Raúl Alberto Rojo, ingeniero sanitario con maestría en salud pública. Doctor Rojo, gracias por estar con nosotros, bienvenido. Gracias Héctor por invitarnos. ¿22 mil casos es mucho? Es mucho, estamos en un año terriblemente epidémico, similar al año 2010 y la idea es poder quebrar esta curva de número de casos a partir de la prevención que cada ciudadano puede hacer en su casa. ¿A qué se debe que aumente el número de casos de este zancudito de la EDES? Hay varios factores, por un lado están nuestras costumbres, nosotros tenemos en nuestra casa el animal más peligroso del mundo, así se puede catalogar ahí por la OMS el zancudo que transmite el dengue, el zika y el chikungunya. El animal más peligroso del mundo transmite las tres enfermedades, dengue, zika y chikungunya. Y adicional otras enfermedades que hoy no circulan en nuestro territorio, por ejemplo la fiebre amarilla. Uy, cómo así doctor, definitivamente hay que prevenir entonces. Definitivamente hay que prevenirlo y la prevención comienza con buscar y eliminar los criaderos que tenemos en nuestras casas. Doctor, vamos a contarles a los televidentes entonces cuál es el vector, porque cuando nosotros hablamos del animal más peligroso del mundo y es posible que lo estemos incubando en nuestro patio, en nuestro solar, en nuestra terraza o en la coca de agua de Namata, estamos hablando de ligas mayores. Estamos hablando del zancudo Aedes aegypti que se multiplica en agua, limpia. Aquí lo tenemos. Ahí lo tenemos. Vean, yo les voy a mostrar muchachos, aquí, por favor hagan un primerísimo primer plano, porque ahí están. ¿Aquí en qué estado se encuentra de su desarrollo? Ahí están las pupas, que es el estado final, luego de unos seis, siete días de estar en agua, ese huevito que el zancudo puso cuando estaba, después de habernos picado. ¿Este es Aedes aegypti o es el otro? No, ese ahí no se sabe, solamente para identificarlo es ya en pruebas de laboratorio que se captura en los adultos. El Aedes tiene dos tipos. Hay dos Aedes, Aedes aegypti y Aedes albopitus. Pero tienen los mismos resultados, hacen los mismos estragos. Hacen los mismos estragos. Bueno, así puede estar entonces en el agua que recogemos de las matas, ¿cierto? En el agua de las matas, en los llantas, aguas estancadas. Aguas estancadas, en los floreros, en esas botellas de cerveza que dejamos en las terrazas, en los recipientes que dejamos en los solares, en las aguas estancadas, en el patio de la casa o afuera de la casa. En muchos lugares en donde permanezca agua almacenada es suficiente para que se multiplique el zancudo. Antes de continuar hablando sobre prevención, definamos cuáles son, digamos, los síntomas o los casos que nos permiten entrar como en alarma, los factores. Hay tres enfermedades que son transmitidas por este zancudo, el dengue, el chikungunya y el zika. En todas hay fiebre, hay dolor muscular, hay dolor abdominal. ¿Dolor de cabeza también? Hay dolor de cabeza, cefalea y puede haber dolor detrás de los ojos. ¿En qué se diferencian ya las tres? El zika te puede producir una conjuntivitis, es decir, los ojos se te vuelven rojos. Zika con Z y con K. Con Z y con K. El chikungunya te produce mucho dolor articular, entonces la persona puede estar con un dolor que se tiene que encorvado, de ahí la palabra chikungunya, que es una palabra africana, y puede estar con unos síntomas que le pueden durar tres, seis, hasta ocho y un año. Le puede durar seis, ocho meses y hasta un año. Si no se trata. Aún tratándose. Puede quedar convalesciente durante todo ese tiempo. Y el zika, perdón, el dengue, ya tiene unas manifestaciones de brote, o sea, de hemorragia, que es cuando puede producir ya finalmente la muerte. Recordemos que la enfermedad más mortal de las tres es el dengue. El zika tiene una connotación importante desde el punto de vista de las embarazadas, con la microcefalia, que ya es ampliamente conocido por mucha de la gente, y con el síndrome de Guillain-Barré. Doctor, ¿y cuáles podríamos decir entonces que son esos síntomas más notorios del dengue, la hemorragia, por ejemplo? Dolores normales, la fiebre, el dolor de cabeza, el dolor abdominal, pueden haber sangrados, pero se pone ya muy crítico cuando hay unos síntomas de alarma, es decir, cuando ya tengo un dolor abdominal intenso, cuando tengo hemorragias, que suceden más o menos entre el cuarto y el quinto día. Desaparece la fiebre, y ahí debo de consultar el médico. No puedo automedicarme, debo de consultar, porque obviamente nosotros tenemos en nuestro territorio, tenemos la circulación de varios tipos de dengue, que cada vez que me da, la próxima vez que me da, es mucho más grave. No lo debemos llamar hoy dengue hemorrágico. No lo debemos llamar dengue hemorrágico. Solo dengue. Solamente dengue y dengue con síntomas de alarma. Muy bien, doctor. El caso con los niños es mucho más grave. Es difícil en el término de que no podemos muchas veces identificar o que el niño nos diga qué es lo que está sintiendo, ¿cierto? Pero ante la ocurrencia, por ejemplo, de brote en la piel, que es lo que regularmente sucede con el dengue, o sea, que la piel se nos llena de punticos rojos, esas son, digamos, como rompimiento de algunos vasos que van llenando nuestro cuerpo y que nos pueden llevar en un estado hemorrágico. Bueno, doctor, prevengamos entonces. No podemos estar tranquilos si no tenemos la certeza de saber que en la casa no hay agua estancada, porque en el agua corriente no prolifera este mosquito. No, en el agua corriente no prolifera. Siempre son aguas estancadas, aguas que permanecemos ahí. Y regularmente la gente tiene algunas costumbres de adicionarle algunos productos al agua, pero básicamente tiene que ser a través de la eliminación de esa y la rotación permanente. Para las personas que acostumbran en esta época guardar agua en canecas o baldes por si las moscas, entonces hay que evitar que lleguen esos mosquitos y tenganla tapada, ¿cierto? Herméticamente tapada. Ahora, si mi necesidad es guardar agua, tengo esa agua que estarla renovando cada cuatro o cinco días y lavar el recipiente donde la guardo. Es decir, debo de lavar y estregar, porque el zancudo, la zancuda que es la que pone los huevos, fija los huevos en las paredes y cuando sube el nivel del agua, lo que hace es ya activarlos para que se pueda reproducir. Entonces tengo que lavar y estregar. Estoy preocupado porque en varios parques en la ciudad y en el Vigado he visto, parques infantiles, he visto que hay juegos con llantas y estoy pensando que pronto ahí se pueda acumular agua. Tenemos que estar muy atentos y vamos a ver si el cloro puede ser un gran aliado para exterminar este mosquito, este zancudito. Después de mensajes vamos a continuar hablando en su médico en casa sobre cómo prevenir el dengue. Si usted tiene llamadas, pues aproveche este consultorio y háganlas. El Aedes transmite nada más ni nada menos que tres enfermedades. El chikungunya también transmite el zika y por supuesto el dengue, que es nuestro tema hoy. Ya sabemos cuáles son los síntomas, ya sabemos cuáles son los resultados que podemos tener a largo plazo si padecemos una de estas enfermedades. Y lo más importante es que aprendamos a prevenirla y hay que tener muchos cuidados, sobre todo con los implementos del hogar de aseo, los recipientes que pueden acumular agua. En el agua estancada es donde prolifera este mosquito Aedes y es lo que queremos entonces continuar hablando, doctor Rojo. ¿El limpio ayuda a desinfectar el agua o el cloro ayuda a desinfectar el agua para que no prolifere el mosquito? De hecho es un agente desinfectante, ¿cierto? Y se utiliza para la purificación del agua, pero no es un elemento para combatir el... No es adecuado. ...la presencia de huevos y la multiplicación del huevo hasta que llegue a su estado final como zancudo, porque inmediatamente tú echas el cloro en el agua y le empieza un proceso de reacción que termina y luego de que termine no ofrece residualidad en el agua. Entonces no es un agente que pueda servir como larvicida. Hay agentes larvicidas especiales para combatir el zancudo. Bueno, si yo por ejemplo tengo las cocas de los animalitos con agua, de un día para otro no es posible que prolifere ahí y que se reproduzca el zancudito. ¿Tendría que ser porque su incubación es de varios días? Su incubación es de siete a nueve días. Obviamente... Si yo lo lavo día por medio, por ejemplo, ¿está bien? Está muy bien. Ok. Muy bien. Que no pasen más de cinco o seis días. Lo ideal es que la gente sea consciente del riesgo y haga la tarea de manera rutinaria. Por eso decimos entre cuatro y cinco días que esté haciendo un lavado profundo de los recipientes que contienen agua es suficiente porque pretender de que lo hagan diario ya sería una persona psicorrígida y se vuelven canzón a la actividad. Entonces, hacerlo periódico a profundidad, muy consciente del riesgo, porque aquí la prevención radica en el grupo familiar y en el de los vecinos. No es la secretaría, no es ninguna gente que tiene que venir de afuera para que me diga a mí, elimine los criaderos. Soy yo en mi propia residencia y con los vecinos en los que tenemos que trabajar para eliminarlos. Y con los amigos. Si yo, por ejemplo, escucho a una amiga mía diciendo lo siguiente, ¿usted qué le diría? Ay, ves que tengo esos tanques recogidos de agua si un mes no he necesitado utilizar esa agua porque con esta llovedera eso es un factor de riesgo muy alto. Ahí tiene el zancudo. Tiene el zancudo. Hoy no hay comuna de la ciudad, no hay barrio de la ciudad que esté libre. En la ciudad de Medellín llevamos cerca de 13 mil casos de dengue. Y en Antioquia 22 mil. Y en la Antioquia 22 mil. En Medellín llevamos 14 muertos en el año. Uy. O sea, es una enfermedad que marca. ¿Entre ellos niños? Entre ellos niños. El año pasado hubo tres muertos y en el año 2010 hubo 13 muertos. Doctor, ¿esas personas no recibieron atención a tiempo o definitivamente a veces que cogen mucha fuerza y no es parable el dengue? Hay circunstancias que dependen mucho del proceso de atención. Yo no me podría hoy asegurar de que no hubo atención. Si la persona de manera irresponsable se queda en la casa y acude a última hora donde el médico, el médico no va a poder hacer nada. Por eso siempre decimos, hágase. Pues nadie más sabe los síntomas que la propia persona. Entonces, la idea es, cuando tengo ya unos síntomas de alarma, acudir inmediatamente donde el médico. ¿Y cómo evita uno la alarma cuando es otro zancudito diferente? Evidentemente, ¿el Aedes no se ve tan fácil como el otro que a veces no deja dormir? Los dos zancudos, Aedes aegypti y Aedes albopitus, son muy similares. Tienen las paticas, unos punticos blancos. En nuestra ciudad hay otro zancudo, que es el famoso culés. Este zancudo, Aedes aegypti y Aedes albopitus, pica de día. Es un zancudo diurno. El otro es un zancudo nocturno. Ah, bueno. Pica de noche y es el zancudo más negrito y el que por la noche empieza y zumba y zumba y zumba y no nos deja dormir. Pero ese no está todavía asociado a la transmisión de enfermedades de interés en salud pública. Muy bien, saludamos a este televidente que está en la línea. Hola. Saló. ¿Quién habla? Muy buenas noches. Buenas noches. ¿Quién habla? Gloria Colorado de San Antonio de Prado. Gracias por estar con nosotros en Su Médico en Casa. ¿Qué la trae por aquí? Bienvenida. Muchísimas gracias. Primero que todo, para felicitarlos por el excelente programa que día a día nos... Si es útil. ...ayudan mucho. Qué bueno. Una preguntita, quería preguntarle al doctor. Lo que pasa es que queríamos saber si la picadura del zancuito es notable. O sea, así como cuando una finca y lo pica un mosco que viene como con una ronchita, una rocecita, o solamente se da uno cuenta por los síntomas físicos o los malestares que comienza uno a manifestar. Muy bien, bueno. O si muestra una picadurita, algo que uno diga, esto está como raro, pues no sé. Esa es mi inquietud. Señales de alarma. Bueno, un abrazo. Gracias. Muchísimas gracias. Chao. Doctor Rojo. Muy interesante la pregunta. Resulta que este zancudo es supremamente inteligente. No presenta una roncha que llamamos. El zancudo tiene un mecanismo que es que cuando pica, él segrega una sustancia, una saliva que cumple dos objetivos. La una, anestesiarnos. Es decir, no sentimos la picazón. Anestesiar a la presa. Anestesiar a la presa. Y el segundo es que evita la coajulación. Si nosotros tenemos una picadura, un rasguño, una cortadura, inmediatamente el cuerpo lanza una alarma y lo que hace es... Otro zancudo le dejaron un pontico como su apellido, Rojo. Exacto. Este no. Este no deja nada porque él segrega una saliva que hace eso. O sea, anestesia y anticoajula. Pero en esa sustancia que es la que nos inyecta, la que derrama ahí en nuestro cuerpo, va el virus, el virus que es el que nos contamina. Saludamos a Margarita, doctor Rojo, ella está en la estrella. Hola, Margarita. Sí, con ella. ¿Cómo está, doctor? Héctor, para servirle a usted. Ah, ¿cómo está, Héctor? Bien, gracias a Dios. ¿Usted cómo está? Será bien, gracias a Dios. Nos tenemos que cuidar del dengue, del mosquito Aedes, de Sancudito. Sí, a nosotros nos dio mucho miedo porque a mi nieto y a mi yerno les picó el dengue. Sí. Y yo quería preguntarle al doctor si ellos lo contrajeron. Pues en la casa no guardan que vacías así con agua ni nada. Eso lo pudieron haber picado en la calle o qué. Ellos estuvieron hasta cuatro días hospitalizados los dos porque les dio el brote y ya les estaba dando el vómito con sangre. ¿Y ya están bien? Sí, gracias a Dios ya están bien. Bueno, señora. Un abrazo, saludos en la casa. Con mucho gusto. Bueno, doctor Rojo. La enfermedad se puede... ¿Dónde los picarían? El Sancudo lo puede picar a uno en cualquier sitio porque el Sancudo está en todo el Valle de la Urrá, desde Caldas hasta Barbosa y está en todo el país. Como es un Sancudo diurno, de actividad diurna, pues en aquellos lugares donde nosotros estemos en el día corremos el riesgo de que nos pique. Si es un niño, pues obviamente en los establecimientos educativos corre el riesgo de que allí lo pique el Sancudo. Si es una persona adulta, pues obviamente en su lugar de trabajo o en el lugar donde también estudie. Es muy relativo, pero no hay un lugar específico en el que uno pueda decir lo picó en la casa o lo picó en el trabajo. No, es muy aleatorio porque obviamente el factor de riesgo lo tenemos en toda parte. Por eso la lucha tiene que ser continua y tiene que ser conjunta. Es decir, todos tenemos que velar porque no tengamos criaderos y porque eliminemos aquellos que nosotros veamos visiblemente en cualquier lugar. El decir a la persona, elimine este criadero, que nos puede representar un riesgo para todos. ¿El mosquitero ayuda a evitarlo? El mosquitero obviamente es un elemento fundamental cuando tengo personas enfermas. La enfermedad se transmite cuando yo tengo los síntomas. Ahí es cuando la Sancuda me pica, adquiere la sangre para poner los huevos, pero cuando ella va otra vez a ingerir la sangre para colocar otros huevos, es donde me transmite el virus. O sea, evita que yo transmita si tengo el dengue. Exactamente. Que yo lo multiplique. Pero si yo duermo todo el tiempo con mosquitero, no, porque igual sale de día, entonces uno no puede andar envuelto en un mosquitero todo el día. Pero sí es importante el mosquitero cuando tengo los síntomas, porque ahí es donde yo puedo propagar la enfermedad. No hay otro momento en la que se pueda propagar. Y ahora que veo aquel compañero allí, ¿qué tal el repelente? ¿Ayuda? El repelente es una de las medidas de prevención que se recomiendan, sobre todo cuando en algún lugar se nota mucho la presencia de zancudos. Igual el utilizar ropa larga, es decir, de camisa larga, sudaderas que cubran la mayor parte del cuerpo. Poco escote. Poco escote, porque obviamente hay unas horas de mayor actividad. La incidencia en hombres y mujeres es la misma. Es la misma, pero recordemos que, por ejemplo, en el caso del Zika, tiene una importancia fundamental en las mujeres en el embarazo. Bien, ¿tenemos cuánto tiempo? Bueno, tenemos todavía muy bien tiempo. Doctor, entonces, recomendaciones finales para las personas que están diciendo a esta hora cómo identifico si es un zancudo aedes o si es el zancudo normal. Cualquier presencia de zancudo, obviamente en la casa o en el lugar de trabajo, representa un riesgo. Es difícil que las personas a ciencia cierta puedan decir, hombre, yo tengo un zancudo en la casa y es el que me va a transmitir el Zika o el Chikungunya. Ahora que estaba de moda el Zika o estaba de moda el Chikungunya, pues la gente se llena de temor. Cualquier presencia es mejor evitarla. ¿Cómo se evita? A partir de no tener elementos que contengan agua. ¿Cómo se evita? A partir de que hagamos un proceso de búsqueda. Recordemos que hay elementos que no son fácilmente inspeccionados como las canoas de las casas. El dengue no es una enfermedad de invierno, que también es bueno destacar eso. ¿Todo el año? Se destaca durante todo el año. Incluso es mucho más fuerte en los periodos de verano. Nosotros ahora tenemos una gran cantidad de dengue porque tenemos una cantidad muy grande de zancudos que viven 45 días, que picaron tiempo atrás y que me van a picar a las personas que están hoy sin sufrir la enfermedad. Entonces, en invierno, tengo una población de zancudos muy grande. ¿Y cuántos huevos pone un zancudito de esos? Un zancudo pone aproximadamente 200 huevos. Obviamente, si es a esa yiti, pone un poquito menos, pero si es albopitus, pone más, pone hasta 300. ¿Y cuánto dura el zancudo? 45 días. Y puede colocar unas 8 o 9 veces en su vida. ¿Y el atomizador, o cómo se llama? Pues el veneno que yo utilizo para cualquier zancudo, mata también a ese. Es importante hacer un uso racional de los insecticidas. Yo no puedo estar yendo al supermercado y rociar mi casa con insecticidas, porque obviamente estoy... Efectos secundarios. Estoy teniendo unos efectos secundarios, estoy ingiriendo esos químicos, estoy creando resistencia a los piretroides que estoy utilizando para combatir los zancudos. Y hay otros elementos mecánicos que son igualmente muy útiles. Por ejemplo, hoy se consigue en el mercado la famosa raqueta eléctrica, que la cargo en la energía y que puedo pasarla por la casa. Ah, que es como un matamoscas también. Es como un matamoscas, pero que me electrocuta el zancudo y de esa manera lo puedo matar. Doctor Rojo, muchísimas gracias. Aprendimos mucho a prevenir el dengue, el zika y el zikungunya. Así que todos, muchachos, muy atentos, ojos abiertos, oídos despiertos. Es su médico en casa de lunes a viernes en Teleantioquia a las 6. Y en directo, aprendemos a prevenir desde el autocuidado. Nos encanta este programa porque sabemos que es útil para todos nosotros. Un abrazo. Nos vemos mañana. Chao.